Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Dios Uriga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, muy, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Qué buena energía! Los saluda este su Mariachi Juvenil Primera Clase. Sofía Juvenil Primera Clase. Sofía Juvenil Primera Clase. ¡Gracias! ¡Que Dios se bendiga! Recuerda que esta silenata era ahorita metida en el amor del mundo y todos los padres. ¡Vale! ¡Vamos a iniciar! ¡Es bienvenido con la seguida! ¡A ver! ¡Vamos a iniciar! 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 Y que siga cumpliendo hasta el año de fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palmitas de un fuerte palma. Cha, cha, cha. Y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que he cumplido muchos más. Que la gente te cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi padre también te cuidaré. Mil felicitaciones, que he cumplido muchos más. Si el aplauso se recuerde. Si el aplauso se recuerde. Si el aplauso se recuerde. Bueno, soy que tal te pareció la serapalencia. Si te gustó. Vamos con esta canción. Me refiero especialmente para la vida. Yo creo que a todos los hombres no sabemos ser lo mismo. Y cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Reconocionó. Reconocionó mi. Reconocionó. Reconocionó. Reconocionamiento. Reconocionó, sillero. Carita de rosa, eres sofita divina, cada día más preciosa, eres mi niña bonita, hecha de nardo y claro, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, cuanto la voy a querer, mi niña bonita, ay mi niña, bonita. Fuerte el aplauso que sea para el sol, sí señor, continuamos con algo para que pases a apagar las velitas y en esta noche, restes. Será tal vez tu día más deseado que una ilusión el sueño más amado, te sentirás una mujer y ahora eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud por eso, que temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida y tú más con las palmas arriba. Quince primaveras, quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera voy a vivir, voy a vivir. Que tal aplauso sea para nuestro quince niere �ืar, escuche eso sí. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes cómo estás Te quiero, mi hermosa, y te entrego en esta hermosa La vida de mi hermosa Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te puedo decir Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ella que se escuche Y continuamos con más bonitas canciones para ti Para que pase la mamita, le des el besito y el abrazo Y compañeras con este tema Gracias Gracias Hoy hace 15 años que yo vine a ser A un ángel más hermoso A un ángel más hermoso del amanecer Lleguen tramos de rosas Regalos de cosas O muestras de amor A un ángel más hermoso del amanecer Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Lo empezado A decir Mamá Sonreí en juego y duerme Brazos de papá Le regalas Le regalas Su juna Me miran blancas lonas Le dedico su paz Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno Para ser la luz Que ilumina mi sendero Para ver mejor El amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mis tristezas la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume anda Cerro no es solamente amor Hace todo el día delivery Y es un sueño que realidad Quiere el paso que sea para ellas Las hermosas Hasta existen Y vuelve alguna canción que quieras escuchar Algo que tengas en mente Hermoso cariño Hermoso cariño Vamos con hermoso cariño Eso es ¡Gracias! 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 Hermoso cariño, ya estoy con un niño, con una juventud contento y feliz, no puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. ¡Sí, señor! ¡Aplausos! Continuamos con algo para que me la saquen a un velar. Y nos va a olvidar. ¡Palo, palo, pala! ¡Chao, cha, cha! Bueno, que caballeros se va a poner las diez y me vamos a dejar a bailar a nuestra quinceañera. ¡Eso sí! Lo vamos a llevar con las manos todavía. ¡Vamos, vamos, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Vamos, pala, pala! ¡Vamos, pala, pala! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Para eso no está mal de pieza! ¡Vamos, pala, pala! ¡Vamos, pala! ¡Vamos, pala! ¡Vaya, qué pasó en la salida! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao, cha, 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 cha! Un, dos, tres, mariachi! ¡Eh, ¡eh, ja! Un, dos, tres, mariachi! Bueno Sofie, me vas a acompañar por favor con cuatro amigas más, cuatro amigas más o primas o tías o lo que quieran propiamente cuatro amigas más, cuatro amigas, cuatro amigas, cuatro amigas, cuatro amigas Listo, van a escoger al mariachi que mande gusto, por favor y lo van a agarrar de la cintura Listo, ya lo escogieron, ya lo escogieron Estas gafitas, esas malditas Sofie, ¿cuál que es? A ver, escogieron A ver, a ver, listo ¿Y tú? Ay, no, va a estar listo Falta uno, falta uno, falta una Listo A ver, pues señora Que ella si no está por aquí, que me escucha que me digas de verdad, señor Joder Joder en la cintura, por favor Y vamos a bailar Es gris Uno, tres, cuatro Se prendió la pieza Y se llevó a ver, y que la becerca Que pudiste ser dicho, ser dicho, ser dicho Ser dicho, ser dicho, ser dicho Porque ¿saben quién estaba? Yo soy su carvitero Yo soy su carvitero Bueno,аны una vuelta, por favor La vuelta, la vuelta La vuelta Y quedamos viendo Frente a Frente Listo Frente a frente 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 y vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita con el mariachi ¡Llegalo! ¡Fince! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Para! En el mar del perro ¡Que lo venera! ¡Que lo voy a bajar! ¡Guau, guau, guau, guau! En el mar del perro ¡Que lo venera! ¡Que lo voy a bajar! ¡Guau, guau, guau, guau! En mi sien y sien noche Te muero y me despierto Y en mis sueños sigo tiempo Y te digo ¡Yche, yu, uu, uu, uu! ¿Qué pasó, mi señora? ¿Está contenta? ¡Sí, señor, dela! Claro Pero ni oiga Tienes mis días y noches Y de mes destinos del desierto Y en mis sueños sigo temblor Y le digo ¡Que, yu, uu! ¡Iu, uu! ¡Ay!' ¡Yu! ¿La mami, cómo dice? La mamá La mamá La mamá ¡Sofía! ¡Esa! ¡Sí, señor! ¡Pregue un aplauso para Sofie! Y esto es mi hermosa modelo. ¡Gracias! Bueno, Sofie. ¿Qué tal te pareció la señora? ¿Te gustó? Bueno. Antes de despedirnos, si queremos dejar un pequeño detalle de este tumor y ha hecho unir primera clase para que te acuerdes todas las mañanas de este remanso. Bueno, y como todo tiene su final, hasta acá llegamos nosotros, de verdad. Mil y mil gracias. Esto fue Sumaridad, Sumarín, primera clase. Que Dios les diga. Y por favor, que sigan la rupa. ¡Chau, chau! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano, con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Soy un traje en rado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me... Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. fin, o no. Gracias por ver el video